¡Suscríbete! A continuación vamos a proceder a hacer la conducción, emisión, desarrollo, locución para este video que tiene como título el BED PROJECT 2 070I4. Es el AJ12 del MO y tiene que ver con la inspección de consultas. ¿Listo? Bueno, en el anterior video ustedes pudieron apreciar cómo se realiza todo lo que es el proceso de la inspección de formularios. Se dieron cuenta de lo interesante que es la herramienta y lo que mucho esta herramienta nos puede aportar. ¿Por qué la razón de la herramienta? Como lo expliqué en el video número 72, es necesario tener esta herramienta a la mano porque cuando se está haciendo el back-end y el front-end. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, supuestamente pensamos que ya todo el aplicativo está casi terminado y tomamos la decisión de dividir la base de datos. Recordemos que al dividir la base de datos, una parte se queda instalada en un servidor y la otra parte, que son los formularios, las consultas, los informes, los módulos, toda esa parte se va para el front-end. Bueno, entonces, empezamos nuestra labor de empalme, donde vamos a situar ese front-end en diferentes máquinas. Si nuestra empresa tiene 10 máquinas, pues entonces en esas 10 máquinas vamos a colocar el front-end y el back-end se va a colocar en un servidor. ¿Por qué le llamamos un servidor? Porque es una máquina grande donde simplemente supera todas las capacidades de requerimiento, supera espacio en el disco duro, supera proceso en su procesador, puede ser por encima de un Intel 7 o una AMD superior. Entonces, esto representa que pues va a trabajar a una excelente velocidad. Como tal, también el requisito de su memoria, que también debe ser alto. Entonces, la memoria, por ejemplo, que esté en 4 GB o que esté en 8 GB, entonces esto lo va a hacer mucho más grande. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las razones por las cuales se queda instalado el back-end en el servidor. Porque pues para cuestiones de almacenamiento se requiere toda esa situación. Y por otro lado, los clientes, pues eso no representan tener tanto requerimiento elevado, porque pues eso sí, no hay problema. Entonces, si las personas en los clientes, o que también llamamos las estaciones, empiezan a manipular la aplicación en el proceso de entrar, de generar ingresos de registros, el de la posibilidad de consultar registros, la posibilidad de imprimir registros, ¿no? Todo esto se va llenando en las tablas. Entonces, si en un momento determinado el programador o el desarrollador que se encuentre de turno en ese momento, resolviendo todos los problemas de ese aplicativo, le da por mejorar algunas pequeñas cosas de las tablas. Cuando me refiero a mejorar cosas de las tablas es que haya que agregar nuevos campos en la tabla. Ahora, esto representa que toca volver a unir la base de datos para poder arreglar los detalles y después volverla otra vez a dividir. En tanto que cuando no hay esa clase de cosas de que se mejoraron algunos campos de la tabla, es decir, se modificaron, se agregaron nuevas cosas o se quitaron cosas, no hace falta dividir, perdón, no hace falta unir, cuando no hay esas cosas, no hace falta unir, pero cuando hay esas cosas, sí, hay que nuevamente unir, reformar y luego dividir. Y reinstalar nuevamente otra vez el frontend en los diferentes clientes. En cada cliente generalmente va a haber un TVL datos tablas, ¿no? Para que cuando se corre, pues uno tenga conocimiento cómo está la situación en cuanto al manejo de las tablas, en cuanto al alcance de los registros. Eso es importante. Por otra parte, nos ha servido la herramienta que tenemos en este momento que aprendimos en el video número 73. Que podemos a través de ella saber cuáles son los nuevos formularios que llegaron y conocer también cuáles son los formularios que en los últimos días se han modificado por periodo o por fecha única, entonces ya tenemos un control sobre las tablas y tenemos un control sobre los formularios. En este video, que es el número 74, la J12, este MO, que tiene que ver con respecto a la inspección de las consultas, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de cómo se crea esa parte de las consultas. Bueno, nuestra base de datos eventualmente tiene que tener, el BetProject tiene que tener lo siguiente. Tiene que tener unas tablas, perdón, tiene que tener unas consultas. Entonces hablamos de, por ejemplo, QRY, rayalistar consultas, rayalpiso 100, la 101, la 102, la 103. Entonces la 100, en su criterio, manejará fecha única, la 101 manejará el periodo, la 103, la 102 manejará fecha única por el lado de modificación y el 103 manejará periodo por el lado de modificación. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí en este momento. Bueno, entonces vamos a aprender motores y vamos a empezar. Bueno, lo primero, yo voy aquí a coger una información de otra base de datos, haré una copia y enseguida les mostraré qué es lo que, lo nuevo que yo aquí agrego, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a hacer eso y ya les presento esa parte. Bien, entonces vamos aquí a cargar nuestra base de datos, BetProject. Bueno, entonces, ¿de dónde partimos nosotros? Bueno, aquí voy a iniciar con el usuario Jiménez Carlos. Nosotros nos vamos a loguear, Enter, 1, 2, 3. Esa es la clave, ¿listo? Una vez dentro, vamos a ir a procesos. Seguidamente, vamos a activar el ribón. Recuerden que la clave de ribón es Dharma P, Dharma P, ¿de acuerdo? Ok. Una vez que ya la tenemos, recordemos que el menú que vamos a estar modificando se llama Listar, Objetos, Aplicación. ¿Ok? Entonces, el que vamos a incluir acá es el de las consultas, ¿ok? Consultas. Entonces, este lo vamos a editar. Vamos a decirle acá Vista Diseño. ¿Listo? Ahora aquí salimos de aquí. Salimos de esto y salimos también de esto. Quedando solamente el diseño de este formulario que se llama FMN. MN Procesos 1. Bueno, ahora bien, nosotros tenemos que mejorar un formulario. Aquí lo vamos a poner. Nosotros lo teníamos en la... Ese está metido en lo que yo les mandé a ustedes como copia. Pero hay que, obviamente, hay que trabajar un poquito en esa parte, ¿no? Entonces, este se llama FRM, Raya al Piso, Listar. Ahí está, Listar Consultas. Entonces, aquí hacemos un clic derecho y vamos a la Vista del Diseño. Entonces, en su base de datos, que es la copia, tiene información que solamente está esta primera parte, la mitad. La otra mitad la tiene que, obviamente, hacer. Entonces, la otra mitad, ¿cómo la va a hacer usted? Pues, simplemente, toma toda esta información que está acá, saca de esto una copia y la pega y la acomoda. Una vez que la acomode, segundo paso, tiene que definir los nombres a estos cuadros de texto. A este, como a este y a este. Entonces, recuerde que este se va a llamar FEC Única. Aquí lo podemos ver en la hoja de propiedades. En otras, se llamará FEC Única 1. Este se llamará FEC INI 1 y FEC FIN 1. ¿Listo? FEC INI 1 y FEC FIN 1. Bueno. Adicionalmente, eso tiene que montar el botón que dice Limpiar Valores Fecha. Bueno. Una cosa importante que usted tiene que aprender es recurrir a lo que ya existe. Recurrir a lo que usted anteriormente hizo. Es muy similar. Es muy similar. Entonces, eso, por un lado, en cuanto al formulario, que se llama FRM, Raya al Piso, Lista, Raya al Piso, Consultas. Entonces, allá le va a poner un titular que diga Inspeccionar Consultas Aplicación. En este cuadrito le va a poner Asignado, asignando una fecha creación y otro asignando un periodo creación. Bueno, aquí dice una periodo, no. Un periodo. Un periodo. Ahora aquí, asignando una fecha cambios y asignando un periodo. Un periodo cambio. Bueno. Lo demás sigue tal cual. El botón, este que está acá, como no existe, usted lo debe de sacar. ¿De dónde? Del formulario que se llama FRM, Raya al Piso, Lista, Raya al Piso, Formularios. Lo copia. Viene acá. Lo pega. Bueno. Entonces, ya tiene el escenario listo. Ahora, lo que vendrá a continuación es cuadrar las consultas, cuadrar los formularios de esas consultas y cuadrar las variables públicas y funciones públicas que corresponden a esos formularios que tienen que ver con consultas. Entonces, procedemos así. Una vez que ya tenemos este formulario ya prácticamente construido, inmediatamente lo guardamos. Y lo que hacemos después es coger nuestra consulta. Entonces, vamos aquí a llamar algo así que sería, vamos acá a escribirle listar. Perdón. Listar. Listar. Bueno. Cuando usted toma el listar, va a toparse con un objeto clase de consulta selección que se llama QRY, Raya al Piso, Listar, Consultas. Este viene siendo como el patrón. El patrón. Entonces, ese patrón, usted lo edita. Lista, diseño. ¿Qué es lo que usted tiene que tener presente acá para poder, no, con esto trabajar? ¿Qué tiene que tener presente acá para poder trabajar? Bueno. Entonces, acá, para que podamos conocer un poco con detalle la cuestión, voy aquí a hacer lo siguiente. Yo voy a traer mi herramienta de magnificación para poderles a ustedes mostrar así como en detalle la cosa. Entonces, acá, lo que voy a hacer es abrir para mostrarles bien el detallito. Ahí está. Creo que la vi como mucho. Ahí. Y este aquí también lo voy a abrir. Bueno. Entonces, acá donde dice Start. Entonces, mira. Esta primera parte. Vamos a centrarnos en esta columna que se llama Name. Name es un campo de la tabla MSysObjects y MSysObjects es una tabla que está ya incluida por defecto en el Access. Es una tabla que se alimenta con todo lo que usted construye. Cuando usted construye consultas, cuando usted construye formularios, cuando usted construye tablas, cuando usted construye informes, cuando usted construye módulos, macros, de ahí todo se alimenta. Así que el número puede ser grande, bastante grande. Pero es una tabla que nunca va a estar expuesta al ojo del usuario. Siempre va a estar oculta. Pero aquí en este momento nosotros la tenemos abierta porque tenemos una consulta. La tenemos visible, pero no la vemos. Esa consulta, cuando no tiene absolutamente ningún criterio, nada de nada, visualiza el nombre, pero puede visualizar muchos nombres. Las consultas pueden haber muchas cosas. Entonces, dependiendo de un estudio que se realizó, se llegó a la conclusión de lo siguiente. Que aquí en esta columna, ¿no?, que tenemos acá, lo que usted tiene que hacer en el criterio, ahí lo vemos, en el criterio, es escribir un término, o frase, o expresión, que viene siendo así. No es espacio, como espacio, y abre comillas, y entre las comillas se escribe. Asterisco, y después del asterisco, escribe SQ, rayal piso, y luego asterisco. ¿Por qué esto así? Porque sucede que hay muchos elementos que empiezan con SQ, y también están las consultas. Todos ellos son tipo 5. Pero la verdad, usted no quiere ver todos los elementos porque se confunde. Usted solamente quiere ver es lo que usted construyó. Entonces, a razón de eso, lo que usted hace es coger y escribir entre las comillas y entre asteriscos el término SQ, rayal piso. Nada más. Una vez tiene esa expresión anotada en el criterio, en el campo name, en el campo type, va a escribir el número 5. ¿Por qué 5? Porque 5 es el que se cataloga como las consultas. ¿De acuerdo? ¿Cómo las consultas? Así como en el primer video ustedes vieron que era menos 32768, y así como vieron en el segundo, bueno, en este que es el de los formularios. Y vieron también, pues, otra cantidad de cositas interesante que fue con tablas. Las tablas siempre están enumeradas con el número 1. Bueno, pero no debe ser ni MS, ¿sí? Eso nada de eso debe ser. Lo mismo pasa con las consultas. Hay muchas consultas con el número 5, pero no puede ser la parte que atañe a lo que es el manejo del campo de la fecha. Entonces, este término que dice aquí, date, update, usted lo va a cambiar, entonces mire cómo va a hacerlo. Para el número 100, usted usará date, create. Para el 101, date, create. Para el 102, date, update. Y para el 103, date, update. Ok, pero tiene que también tener presente que esta columna o este campo, cuando nosotros exhibimos de él su información, todo eso viene presentándose como una fecha hora. Cuando me refiero a una fecha hora, quiere decir que está la fecha y junto a ella está la hora. Obvio, la fecha y junto a ella la hora en que se creó el objeto. Pero aquí nosotros lo que queremos es solamente contar con la fecha, más no la hora. La hora no la vamos a utilizar ahorita en absoluto para nada. Entonces, este término va a cambiar. Entonces, para el 100 va a ser, fe, crear, dos puntos. C, fecha, abre paréntesis, C, largo, abre paréntesis, C, N, Z, abre paréntesis, entre corchetes, date, create. Luego, después del corchete, cerrado, punto, cerramos con, con un punto, perdón, más seguimos con un punto y coma, le escribimos un cero. Y después, a continuación, vamos a digitar tres paréntesis cerrados. Y eso es todo. Con eso ya es suficiente para que el sistema muestre todo lo que son las consultas de su proyecto, de lo que usted generó. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora aquí viene otro punto. Donde dice acá la fechita, si ven esta fechita que está acá, que obviamente está aquí amparada en el criterio. Bueno, esa fecha va a cambiar, obviamente, por otra cosa. Porque va a cambiar es por el nombre de la función pública. Lo expliqué en el video 72, lo expliqué en el video 73 y lo vuelvo a explicar aquí en el video 74. Nosotros promovemos unas funciones públicas, pero estas funciones públicas nacen porque ya se ha construido una variable pública. Entonces, allá teníamos una variable pública ya construida, que era vpfecha qry, que es para la fecha única de la lista que yo quiero mostrar, pero en cuanto a los creados. Y luego vpfecha qry1, que es la que me va a representar todo lo que tiene que ver con la fecha única de los modificados. ¿Listo? De los modificados. Entonces, ahí donde dice numeral, 01 es las, 09 es las, 2020 es numeral. Todo eso se reemplaza por el nombre de esa función pública, que empieza por L, ¿no? Por L. L, b, b, tal cosa. Bueno. Pero recuerden que esas funciones deben existir... En... Deben existir en... En... El módulo de públicas. Si no existe, pues no se puede hacer absolutamente nada allí. ¿De acuerdo? Nada se puede hacer allí. Bueno. Entonces, paso a seguir. Usted llega y coge, aquí por ejemplo... Vamos aquí a hacer lo siguiente. Usted llega aquí y se para en la columna que es la que estamos trabajando para el concepto de la fecha creación, ¿no? Entonces, usted va a crear una consulta que se llama qry-listar-consulta-rayalpiso-100. ¿Sí? Con el campo date-create. Para fecha única. Luego el 101, fecha, o sea, date-create, pero para periodo, o sea, de tal fecha a tal fecha. Para el número 3, o sea, el 102, entonces ahí va a trabajar, pero ya con el campo date-update para fecha única. Y luego en el 103, con date-update para el periodo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empieza la modificación? Bueno, entonces, usted construye, usted construye, ¿no? Toda esa información. Yo aquí ya la tengo, ¿no? Yo aquí ya la tengo para ganar tiempo acá. Yo la tengo acá. Mira, la 100, la 101, la 102 y la 103. Entonces, vamos a mirarla así. Clic derecho y vista y sello. Aquí la tengo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí la voy a ampliar para que ustedes simplemente la puedan apreciar. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, el concepto en el criterio, ¿no es cierto? Estamos jugando con la tabla msysObject. Tenemos el tipo 5, tenemos aquí en la fecha. Entonces, esta expresión que está aquí anotada, esa es la expresión que usted debe de escribir, ¿correcto? Debe de hacerlo porque, pues, en su copia eso no está. Entonces, eso representa que tendrá usted que sacar una copia. Tendrá que sacar una copia de QRY-Listar-Consultas, ¿no? Saca de ahí una copia y le pone como nombre QRY-Listar-Consultas-100. Bien, entonces, procede con esta y le escribe fe, crear dos puntos, espacio, c, fecha, abre paréntesis, c, largo, abre paréntesis, n, z, abre paréntesis, entre corchetes, el nombre de la expresión, en este caso el campo, date, create. Luego punto y coma, luego escribe cero, y luego seguidamente lo acompaña con tres paréntesis cerrados. Punto. Y en el criterio va a colocar el nombre de la función pública, que en este caso es lbpfechaqry. ¿Esto qué significa? Que en el módulo, en el módulo, usted debe tener una variable que se llame bpfechaqry. Y está definida como el tipo dato fecha. Esa es la variable pública que usted debe tener. Pero también debe tener una función pública, que diga lbpfechaqry, abre paréntesis, abre paréntesis, haz date, y en la línea dentro de este, debe decir lbfechaqry igual a bpfechaqry. No más. Entonces, así iría esa primera parte. Entonces, tiene que tener eso presente. ¿De acuerdo? Tiene que tener eso presente. Bueno, voy aquí a cerrar un momento, aquí esta consulta, y voy aquí, aquí en mi bpproject, voy a verificar en mi public, aquí voy a mirar en mi public, si tengo ese dato. Si no lo tengo, lo debo de crear. Entonces, voy a mirar, si acá tengo mi variable, que estoy aquí mencionando. Bueno, entonces acá la tengo, mira, ahí está. Entonces, acá tengo, public bpfechaqry as date, incluso también tengo, public bpfechaqry 1 as date, listo. Ok, bueno, hasta ahí, ok. O sea que la tengo. También revisemos la función, si la tenemos. Revisemos la función, si la tenemos. Aquí está la función. Public function, lbpfechaqry, abre paréntesis, reparentesis, as date, y en la otra línea, lbpfechaqry, igual, bpfechaqry en function. ¿Listo? Incluso para la otra, también la tengo. Bueno, listo. Eso es lo que tengo. Ahí estamos. Si salgo acá, correcto. Entonces, ya sabemos que el número 100 está prácticamente preparado. Bueno, ya sabemos que el 100 está preparado. Vamos a volver otra vez aquí a escribir la palabra listar, y vamos a mirar el 101. Aquí yo ya lo tengo, ya había sacado una copia, ya lo había modificado, entonces vamos a mirar, vista diseño. Bueno, entonces acá, tenemos lo siguiente. Tenemos acá, que, entonces acá, revisamos. Todos los elementos son iguales, como en el 100. la expresión que tenemos en cuanto al campo datecre, es igual como en el 100. Pero lo único que va a tener en diferencia, es el criterio en cuanto a lo que concierne a las fechas. ¿Bueno? En cuanto a lo que concierne a las fechas. Bien, entonces acá tenemos esto. Echemosle una miradita acá, a esta parte, ahí está. Entonces, tenemos dos variables públicas, y de ellas debemos de crear dos funciones públicas, ¿no? Entonces, la una se llama LBPFECINIQRY, y la otra se llama LBPFECFINQRY, ¿sí? Que son las que almacenan las fechas, entonces acá está mayor o igual, y menor o igual, ¿correcto? Entonces, esas dos funciones públicas, deben hacerse en el módulo, ¿listo? Y de igual manera, pues también tenemos que revisar, si las variables públicas, que ya se menciona eso, están existentes. Vamos a mirar esa parte. Entonces, vamos a cerrar aquí un momento. Ahí vamos a cerrar un momento. Y vamos a mirar en el módulo, en el módulo de públicas, aquí yo siempre le pongo la palabra PUBLI, para llegar rápidamente al módulo. Entonces, vamos a observar que lo último que yo tengo escrito era lo de los formularios, ¿correcto? Pero no tengo las variables que se están mencionando ahí. Entonces, vamos a mirar las variables. Aquí están. Y aquí la lista, entonces sigamos hasta formularios. No las tengo, entonces las tenemos que crear. Entonces, acá le ponemos PUBLIC, BP, FEC, INI, en este caso, entonces sería QRY, ¿listo? AS, aquí AS, DATE, ¿listo? Ok, esa es una. Y luego viene otra, PUBLIC, BP, FEC, FIN, QRY, AS, DATE. ¿Listo? Esa es la otra. Ah, perdón, aquí me equivoqué. DATE, ¿listo? Ok, entonces ya tenemos BP, FEC, IN, QRY, y, BP, FEC, FIN, QRY, ¿listo? La inicial, la final. En esta misma manera tenemos que construir acá, entonces aquí le vamos a decir CTRL, FIN, para llegar al final del, del módulo de públicas, y vamos a escribir, eh, vamos a crear la variable, la función pública, entonces le escribimos PUBLIC, FUNCION, y arrancamos con la letra L, y luego con BP, y luego con FEC, INI, QRY, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, le decimos, ASDATE, ¿listo? Entonces ya ahí queda ya montada, entonces le decimos, L, B, P, FEC, INI, QRY, es igual, A, B, P, FEC, INI, QRY, listo, no más. Vamos para la otra, entonces le escribimos, PUBLIC, FUNCION, L, B, P, FEC, FIN, Q, R, Y, abre paréntesis, y reparéntesis, ASDATE, y luego acá, entonces le escribimos, L, B, P, FEC, FIN, Q, R, Y, es igual, ABP, FEC, FIN, Q, R, Y, listo, y ya, están, las dos funciones públicas, y las dos variables públicas, es decir, que ya el 101, queda articulado, ya queda funcionando como es, va, entonces, salimos de acá, vamos ahora, a remitirnos, al, al, QRY, R, R, PISO, LISTAR, consulta, R, R, PISO, 102, que le vamos a escribir, LISTAR, 102, acá lo tenemos, ahí está, entonces, vamos a editar, CLI, derecho, vista, diseño, entonces, esto, obviamente, es una copia, que yo he sacado, de QRY, y al PISO, LISTAR, consulta, ¿no? Es una copia, para no tener que estar, haciendo tanto, entonces, ahora, lo único que tengo que hacer, es, cambiar algunos términos, entonces, ya no estamos hablando, del campo, DATE, CREATE, sino, vamos ahora, a referirnos, al campo, DATE, UPDATE, ¿OK? Entonces, acá lo voy a activar, para que lo podamos ver, un poquito más grande, ahí está, ahí está, entonces, dirá así, FED, MODO, dos puntos, espacio, C, FED, Abre paréntesis, C largo, abre paréntesis, NZ, abre paréntesis, y entre corchetes, anotamos la expresión, DATE, UPDATE, luego, punto y coma, luego cero, y luego, por último, lo acompañamos con, tres paréntesis, de cierre, ¿Listo? Y, en el criterio, en la parte, del criterio, entonces, vamos a poner, vamos a enunciar, el nombre de la función, en este caso, es el L, B, P, fecha, Q, R, Y, 1, recordemos que esa ya está existente, no hay necesidad de hacerla, bueno, entonces, ya, el 102, en este momento, está listo, bueno, lo demás, todo, igual, ¿de acuerdo? Todo, igual, bueno, cerramos acá, salimos de acá, entonces, ahora, lo que vamos a mirar, es el 103, el Q, R, Y, R, 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 piso 103 recordemos que para poder obtener este objeto clase usted primero saca una copia de qr y al piso listar consultas ahí se saca la copia y después lo que hace es reformarla con los detalles o con las indicaciones que yo le estoy suministrando clic derecho vista diseño de ahí lo tenemos desde acá lo voy a ampliar ahí está y lo voy aquí a ampliar entonces ahí lo tenemos ahí lo tenemos ok bueno entonces acá tenemos fec mod dos puntos sigue igual no se fecha abre paréntesis el largo abre paréntesis ni set abre paréntesis entre corchetes el nombre de la expresión date update luego punto y coma luego cero y por último acompañado con tres paréntesis de cierre en el criterio entonces anotamos las variables que van para este punto que es el periodo tres son mayor o igual lvp fec y ni qr y 1 abre paréntesis cero paréntesis y menor o igual lvp fec fin qr y 1 abre paréntesis y cero paréntesis eso es todo pero estas dos funciones públicas deben existir en el módulo de públicas para que así pueda generarse el proceso si no existe pues no se puede hacer absolutamente nada entonces las vamos a construir en el módulo entonces para eso como ya tenemos el 103 listo entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente aquí cerrar y nos vamos a remitir con la palabra pública ahí nos vamos a remitir al módulo entonces vamos a revisar desde arriba desde la definición de la variable aquí de las variables que acabamos de mencionar no se encuentran entonces hay que construirlas entonces podríamos hacer algo muy curioso acá simplemente cogemos estas dos cosas de acá sacamos una copia nos paramos acá hacemos un enter acá y lo pegamos y simplemente aquí le agregamos el número 1 aquí 1 y acá le damos 1 muy sencillo ok y nos vamos para el final pero entonces para el final vamos a aprender a trabajar un poquito más rápido entonces mira como yo ya las tengo aquí montadas entonces lo que yo voy a hacer acá es seleccionar todo esto le digo control c paso aquí enter y pego entonces que hago simplemente le pongo el número 1 entonces a partir de acá escribo 1 aquí en esta que dice lbpfeciniqry1 aquí bpfeciniqry1 ahora aquí lbpfecfinqry1 aquí le ponemos lbpfecfinqry1 y acá bpfecfinqry1 ¿listo? entonces ya está ¿sí ve cómo es de rápido? ahí la parte para trabajar bueno entonces salimos de acá entonces ya ya hablé de las de los objetos clase y consulta cómo deben estar definidos ya les conté cómo deben estar públicas ahora les voy a contar cómo se va a montar esto en el formulario ¿de acuerdo? el formulario que estamos en este momento mirando FRM rayal piso lista rayal piso consultas bueno vamos entonces a explicar cómo iría esta parte conectada acá entonces vamos a tomar este cuadro de texto siempre que usted tome algo por favor remítase a la pestaña formato de herramientas de diseño de formularios formato y a la izquierda allá aparece el nombre de su control que en este caso es fecha única ¿no? acá está fecha fin acá está fec única 1 y acá está fec fin 1 que son los que van a manejar esa situación entonces estamos acá en fecha en fec única ahí el objeto clase consulta selección que debe operar es el QR vamos a decirlo así QR listar consulta 100 en este el 101 en este el 102 en este el 103 pero bueno para poder eso lograrlo es necesario que esas consultas de selección para poderles generar una salida para que la gente lo pueda ver hay que crearles un formulario varios elementos vista predeterminada formulario continuo ¿de acuerdo? entonces usted ¿qué hace? usted llega y coge de lo que usted ya tiene hecho coge por ejemplo el FRM rayalpiso listar rayalpiso formulario rayalpiso 100 y le saca una copia y lo pone FRM rayalpiso listar consultas rayalpiso 100 y después de que lo tiene ya copiado entonces usted se remite por medio de la hoja de propiedades se va usted a la pestaña que se llama datos y revisa el origen de registro y allá lo que hace es cambiar el nombre de la consulta entonces allá debe quedar QR rayalpiso listar consulta rayalpiso 100 y en esa misma manera lo va a hacer con los demás o sea usted mismo va fabricando eso y va trabajando de esa manera un poquito más rápido bueno yo pienso que los que están haciendo todo este proceso considero son gente son gente que ya tiene dominio pero más que dominio lo más importante aquí aparte del dominio es el tiempo el tiempo ¿por qué? porque esto nos gasta tiempo si yo me gasto aquí con el solo video una hora o más de una hora hablándoles a ustedes imagínense ustedes allá haciendo eso se pueden gastar un día ¿sí? tal vez un día se pueden gastar en eso pero bueno la idea es que si usted no lo comprende en la primera en la primera vez que ve este video yo como siempre lo hago lo recomiendo véalo la segunda vez o la tercera vez hasta que a usted se le quede esto o sea ¿cuál es la función aquí? se busca con afán imperiosamente que usted empodere la herramienta porque si usted empodera la herramienta usted tiene vía libre para trabajar súper y ganarse buenos pesos con el hacer de esto pero bueno hombre si no lo hacen así pues ahí sin nada que hacer ¿sí? ese es el detalle bueno entonces ahora que ya tenemos eso entonces yo voy a volver a echar aquí un voy a mirar otra vez nuevamente lo que tengo entonces aquí por ejemplo le voy a decir listar otra vez listar entonces acá voy a echar mano a mis formularios entonces yo aquí ya tengo los formularios de de consultas tengo el FRM listar consultas raya 100 tengo el 101 el 102 y el 103 entonces lo que yo voy a hacer es mostrarle a usted por ejemplo cómo debe estar entonces el FRM raya al piso listar consultas raya 100 clic derecho y vamos a la vista del diseño entonces ahí lo tenemos entonces usted lo que va a notar en el titular es inspección consulta por fecha única creados y como el detalle es que usted sacó de esto una copia pues es obvio que la copia la tiene que usted cambiar no es cierto tiene que cambiar algunos elementos una vez que tiene la copia percátese de revisar el origen de registro que lo puede hacer a través de la selección formulario recuerde que este puntico que usted ve acá en la parte superior izquierda este puntico este es para activar la sección del formulario entonces de ahí usted se remite a la hoja de propiedades de ahí usted se remite a la pestaña del dato y de ahí usted va y anota la la famosa consulta aquí vamos a hacerlo así mira ahí está ahí está ah ahí lo tenemos ¿listo? ahí está entonces esto es lo que usted tiene que tener presente entonces aquí debe decir cuery rayo piso listar rayo piso consulta cier para que tome lectura del objeto de clase que usted tiene allá cuery rayo piso listar consulta de ratito oci ¿listo? entonces en la misma manera usted lo va a hacer Para el 101, para el 102 Para el 103 Pero recuerde también Cosas importantes que usted debe tener Muy presentes Los nombres, ¿no? O sea, tiene que mirar mucho el formulario Que todo que, ok, bueno Entonces Ahí está, entonces este Del 100, ya pues ya Ya lo está, entonces aquí ya Aquí lo cierro Voy para el 101 Entonces acá le digo vista y diseño Ahí está, entonces acá Como se darán cuenta, acá Entonces dice, cuere yerra Y al piso listarra y al piso consulta 101 Miren donde está, estamos en datos Origen de registro, entonces eso es lo que usted Tiene que tener presente, ¿de acuerdo? Eh, aquí Listo Y pues obviamente, pues que Diga lo que es, ¿no? Entonces aquí dice Inspección consultas por periodo ¿Listo? Bueno Cerramos acá Nos vamos a meter en el FRM Rayo al piso listar consultas Rayo al piso 102 Entonces este Ya habla de un término diferente Aquí FEDMOD ¿Sí? Porque pues así está Estipulado, ¿no? ¿Ok? Eh, acuérdese que aquí Tiene que decir Inspección consulta Por fecha única Cambios Y A través de la hoja de propiedades en datos En el origen de registro Debe estar figurando Pues el nombre de la consulta Ahí está El nombre de la consulta Quere yerra y al piso listar consulta Rayo al piso 102 Y entonces Eh, la misma manera Estaríamos para Hacerlo con el 103 ¿Sí? Aquí el 103 Entonces el 103 También dice aquí FEDMOD Inspección Aquí dice inspección Formularios por periodo Bueno, ahí sí se me faltó Eh, tengo que revisar acá Una cosa importante Ahorita vamos aquí Ya, de acá Eh, ahí está diseño Acá dice consultas Muy bien Acá para el 101 Dice consultas Muy bien Aquí para el 102 Eh, aquí dice consulta Muy bien Acá consulta 103 Entonces, acá ponde yo la Aquí Entonces, esta palabrita Formulario tiene que cambiar Por la palabra consulta Inspección consulta Consultas Por periodo Cambio, listo Y, eh, también Adicionalmente Tenemos que mirar Que aquí en el dato Aparezca Mmm, como está ahí QRY Raya al piso Listar Eh, QRY Raya al piso Listar consulta Raya al piso 103 ¿Listo? Bueno Entonces Ahí ya guardamos Entonces Ahora solamente Nos queda Conectar La información En los formularios Conectar la información De estos formularios Eh En este En este formulario Entonces Acá Vamos a mirar Este botón Entonces Acá en la hoja De propiedades Vamos aquí a eventos Y acá dice procedimiento De eventos De aquí ya lo tengo Definido Ok Aquí está Entonces aquí Ahí lo tenemos Ahí Ahí está Ok Entonces acá Un poquito Acá Bueno Luego en otra línea Mira 2cmd.openfor Abre comillas FRM Raya al piso Listar consulta Al piso 100 Luego seguimos Con cuatro comas Un, dos, tres, cuatro Y luego le escribimos Hace for Read all Quiere decir que es De solo Lectura de ese formulario En la misma manera Lo hacemos para Eh Para Fec Inni Para Fec Fin Ahí lo tenemos Acá abajito Para Fec Fin Y estamos aquí colocando Las dos variables Públicas Que son BP Fec Inni Query Con Me Punto Fec Inni Y luego BP Fec Fin Query Igual a Me Punto Fec Fin Y luego el formulario En este caso sería el 101 Luego viene El de Fec Única 1 Entonces BP Fecha Query 1 Es igual a Me Punto Fec Única 1 Y luego viene el formulario 102 Luego viene Fec Fin 1 Y luego viene la lectura de las dos variables BP Fech Inni Query 1 Igual a Me Punto Fech Inni 1 Y luego BP Fech Fin Query 1 Igual a Me Punto Fech Fin 1 Y luego el nombre del formulario que es el 103 ¿Listo? Ahí está Entonces de esta manera ya ¿Qué nos queda por hacer? Conectar este FRM Raya al piso Lista Raya al piso Consultas ¿En dónde? Lo conectamos En nuestro FM MN Aquí Vamos a mirarlo bien Con claridad Aquí FM MMS Procesos 1 Ahí Lo vamos a conectar ahí en ese punto Entonces escogemos nuestro botón de consultas Acá está Y nos vamos aquí a la hoja de propiedades Y aquí es donde dice procedimiento de evento Ahí Procedimiento de evento Entonces ahí donde está Le decimos Do CMD Punto Open For Entre comillas FRM Raya al piso Listar Raya al piso Consultas Y listo ¿No? Lo demás Entonces aquí Guardamos La información Y ya queda conectado Entonces ya este queda con servicio Entonces ya como queda con servicio Ya pues simplemente Lo que aquí ya podemos hacer Es simplemente Escribir aquí Panel Inicial Ahí está In Ahí Y cargar Cargamos acá Jiménez Carlos Le damos un enter Escribo la clave de él Que es 1, 2, 3 Le damos un enter Dos veces Una vez dentro Entonces lo que vamos a hacer Es entrar aquí a procesos Y aquí en procesos Vamos a ir a listar objetos Aplicación Entonces vamos a entrar aquí Inspeccionar consultas Entonces acá por ejemplo A mí me interesa conocer Por ejemplo Las consultas que yo hice Desde el primero de enero Del 2017 Hasta el día de hoy Entonces hasta el día 6 De septiembre Del 2020 ¿Cuántas consultas tengo yo acá? Tengo 145 consultas Entonces La Importancia De contar con esta herramienta Es para verificar Es para saber ¿Cuántos objetos Clases contamos en este momento? La talla oficial De nuestra aplicación Si usted en este momento Dice Oiga me salió un cliente Y está pidiéndome Que yo le venda Al Beproject En cuánto se lo puedo vender En este momento Si usted tiene 145 Usted tiene 145 consultas ¿No es cierto? Por un lado Y si vamos a mirar Y si vamos a mirar en este momento Salimos de acá Un momento Salimos de acá Ah y nos faltó aquí Esta parte Que dice Limpiar valores fecha ¿Si? Aunque claro que aquí ya lo tiene ¿No? Aquí ya lo tiene Pero limpiar valores fecha Significa solamente decirle En ese proceso Decirle Me.fecúnica Igual a Bebenuldate Luego seguiría con Fec.fecini Igual a Bebenuldate Y luego Me.fecfin Igual a Bebenuldate Y luego viene Me.fecúnica Uno Igual a Bebenuldate Y luego viene Me.fecini Uno Igual a Bebenuldate Y luego viene Me.fecfin Uno Igual a Bebenuldate ¿Viste? No es más O sea Usted simplemente se guía Por el El detalle Del formulario Que se llama Frm Raya al piso Lista Raya al piso Formulario O sea Ya está Prácticamente Todo Entonces Lo único que usted Tiene que hacer Aquí es simplemente Aprovechar lo que ya Existe Y lo Transforma Inclusive Coge esos Esos elementos Que están allá Tal cual como están Los copias Y tal como está Y viene acá En el formulario De Frm Lista Raya al piso Consultas ¿Sí? Frm Raya al piso Lista Raya al piso Consultas Y topa ya Limpiar valores Hecha Y abre El procedimiento Y lo pega Eso es todo Lo que tiene que hacer Bueno Listo Entonces acá Por ejemplo Ya las consultas Sabemos que son 145 Pero quiero conocer En cuanto a los formularios Cuantos formularios Hay Desde el primero de enero Del 2017 Hasta el día 0609 Del 2020 Entonces me dice Hay 188 formularios O sea que en este momento Yo tengo 145 Y tengo 188 ¿No es cierto? Pero En cuanto a las tablas ¿Cuántas tablas tengo? Bueno Entonces Me voy aquí Y en cuanto a las tablas Aquí limpio Salgo de acá En cuanto a las tablas Entonces en las tablas Recordemos que tenemos Un proceso ¿No? Yo aquí le digo Ver todo el listado Entonces como hoy es un día nuevo Y necesito pues conocer Exactamente las tablas Que tengo Entonces yo lo que voy a hacer Es eliminar Lo que ya existe En datos De TBL datos Del día de ayer O antier Lo borro Ahí le digo que sí ¿No es cierto? Y vuelvo y lo proceso Por si hay algo nuevo Que no tengo Del día de ayer O antier Y lo visualizo Entonces ahí dice Que hay 31 Entonces en total En este momento De lo que ya puedo decir Que tengo Tengo exactamente 145 más 188 Más 31 Exactamente aquí serían 6 y 4 Son 14 Va 1 Son 5 y 8 Son 3 y 3 Son 6 Tengo exactamente 364 objetos Hasta ahí Sin tomar en cuenta Los reportes Sin tomar en cuenta Los reportes Pues como les cuento Que 364 objetos Que tenemos En este momento Si usted los multiplica Por 10 mil Esto le va a dar Exactamente 3 millones 640 mil O sea Su aplicación En este momento Tiene un precio De 3 millones 640 mil Lo que vale Su aplicación O sea Que Prácticamente Si nosotros Venimos trabajando Una aplicación Desde ese año Hasta la fecha Es lo justo ¿No? Es lo justo Si le vamos a cobrar A alguien Cobrémosle lo justo ¿Cuánto es lo justo? 3 millones 640 mil Pero que nos los paguen Todos de una ¿No? No que nos los paguen En pedazos No nos sirve Que nos paguen Las cosas En pedazos Porque si no Seguimos igual De pobres Bueno Entonces Eh Hasta ahí Sin tomar en cuenta Lo que tiene que ver Con los Reportes Obviamente Pues los reportes Debe haber mucho más ¿No? Pero lo interesante De todo esto Amiga, amiga Es La calidad De herramienta Que tenemos aquí En nuestra Mira Porque Sencillamente Con esto Nosotros Tenemos un mayor Control de todo Estamos conociendo Cuanto tenemos En tablas Cuanto tenemos En formularios Cuanto tenemos En consultas Y próximamente Lo que podemos ver En cuanto a reportes Entonces Es una manera Táctica Porque usted Simplemente Aquí puede darse cuenta Que esta información Que usted está trabajando Se la puede aplicar A todas sus bases De datos Y siempre va a tener Un control De todo lo que pasa En sus bases De datos ¿Eh? Entonces Eso es lo que Le genera Una suma Muy grande A su base De datos Y que por ende Si usted se la va a vender A cualquier persona No le va a vender Esto por ahí En poca plata ¿Sí? En poco Ahí sí como dice No le va a pedir Poco dinero Por esto Porque mire que Aquí llevamos Desde el 2017 Hasta la fecha Llevamos 3 años Trabajando con esto Prácticamente Casi 3 años Entonces Es obvio Que al tiempo En que estamos Ya tenemos Que estar con cosas Súper geniales ¿No cierto? Y nuestra aplicación Irá teniendo Cosas geniales Y por esa misma Razón Entonces va a valer Mucho más En estos tiempos Ahora Con lo del decreto 1174 Pues con más minas Tiene que ser así ¿Sí? Lo importante Es que usted No baje su tiempo O sea Usted Como tal En lo que está aprendiendo O en lo que ya está haciendo Su hora Difícilmente puede valer 3.500 pesos Su hora En este momento Puede estar superando Los 50.000 pesos O si le digo Mucho más Por el grado De conocimiento Que usted posee Ya No es una persona Del común Usted Ya se puede sentir Único Entre 15.000 Se puede sentir Único Entre 20.000 Si usted revisa Alrededor de su barrio Que son muchas Y muchas personas Usted Considérese Único Porque No todos Tienen este conocimiento Y no todos Pues llegan a esto Así no más Yo tengo En este momento 2.780 Suscriptores Pero puedo considerar Que esos 2.780 Suscriptores Son grandes Porque tienen Una información Impresionante Muchos de ellos Han tomado Mi información Y han hecho Sus propios proyectos Otros Han consultado A mí De pronto Algunos Me dicen Muchas gracias Sandra Por el aporte Que usted ha generado Otros Me dirán eso Pero por lo menos Yo tengo trabajo Por lo menos Cuento con que Alguna persona De alguna parte Del mundo Me buscará Por lo que sepa Y me pedirá Que le colabore En su proyecto Que le ayude A desarrollar Que le ayude A desenfrascarlo De donde se frascó Y salir adelante No más Bueno amigo Amiga Entonces esto es todo En este video Espero que les haya gustado Nos veremos En el próximo video Con cosas más interesantes En el próximo Estaremos hablando Sobre la inspección De los informes Muchas gracias Y que tengan Un buen día Hasta pronto Gracias Gracias por ver el video.